¡Toma! ¡Toma! ¡En tu puta cara! ¡Sí señor! Vale, estamos a... Estamos en la mierda. O sea, las cosas como si estamos en la mierda. ¡Venga, hasta luego! ¿Cómo me ha podido matar desde abajo? Si no se me veía ni la cabeza. Increíble. Me he hecho dos kills a trampa. Yo ya me puedo retirar. Me gustaría que fuera por mi loot y ver si se come la trampa este también. De verdad. Por favor, que se la coman. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Toma! ¡La mejor trampa de la historia! ¡Es la mejor trampa de la historia! ¡Mi cargaba triste a trampa! ¡Mi cargaba triste a trampa! ¡Sí señor! ¡Gracias!